La magna retrospectiva del arte mexicano de la primera mitad del siglo XX, que invita a hacer una revisión de la creación de la época, México 1900-1950, Diego Rivera, Frida Kahlo, José Clemente Orozco y Las Vanguardias, fue inaugurada en el Museo de Arte de Dallas, Texas, Estados Unidos, donde permanecerá hasta el 16 de julio del 2017. Después de su exitosa presentación en el Grand Palais de París, Francia, la exhibición, curada por Agustín Arteaga, llega a la ciudad tejana con más de 200 obras entre pintura, escultura, fotografía, dibujo y documentos cinematográficos. que reflejan la emergencia artística de México. Esta exposición es la primera que cuenta con siete murales transportables de artistas mexicanos como Roberto Montenegro, Rufino Tamayo, Miguel Covarrubias y Diego Rivera. En la muestra se plasma la grandeza del arte mexicano y cómo México dialoga con el mundo a través de su cultura. Con información de Víctor Barbosa y Aileen González. Notimex.